Aprender sobre biodiversidad y conservación mientras se juega. Así aprenden los vecinos de la península de Osa sobre los recursos naturales. Como parte de la actividad de cierre del proyecto Consolidación del Arboletum Luis Jorge Poveda Álvarez, los vecinos participaron del juego El Desafío Arboletum. Contó con dos versiones, un juego de mesa y un tablero gigante para jugar en el campo, diseñado por la Fundación Neotrópica y la Reserva Forestal Golfo Dulce. Estas dinámicas cumplen con dos objetivos, desarrollar una herramienta que permita aprender sobre conservación de la biodiversidad y sobre la etnobotánica en manera divertida y desarrollar la primera ludoteca ambiental de la península de Osa. Con esto, el Arboletum se convierte en un espacio público donde las familias y especialmente los niños de la zona pueden recrearse y divertirse mientras se educan para la conservación. Gracias.